Soy Alberto López y aquí... Alfonso Sánchez. Soy de Tele. Soy de Tele. ¿Qué vamos a ver allí abajo? Pues allí abajo vamos a ver una historia muy peculiar, muy divertida, que habla sobre el amor, sobre los celos, sobre el poder, sobre la idiosincrasia de dos lugares tan diferentes, tan dispares, como Andalucía y el País Vasco, con el trasfondo de un país como España presente, porque evidentemente son dos comunidades españolas y es una historia de vecinos, ¿no? Y vamos a ver a un equipo de actores en estado de gracia, a un equipo de guionistas enchufados desde hace muchísimos años con el trabajo que vienen realizando en Euskadi, ¿no? Con Vaya Semanita y con diferentes trabajos. Y vamos a ver un plato natural de los más bellos que sin duda alguna se han visto en los últimos años en cualquier serie producida por una productora española para una cadena española, ¿no? Y es fantástico. Vamos a ver una panda de majaras, vasco, que se han venido aquí. Míralo, 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 míralo. ¡Viva Euskadi! Oye, me ha llamado la atención porque va a ser sevillano, yo también soy andaluz. Ha dicho muy bien indosincrasia, ¿no? Hombre, tú lo has dicho fatal. He dicho fatal. Un indo-europeo lo digo mejor. Sí, sí, bueno, y eso es lo que nos vamos a encontrar. Una serie honesta, pura, divertida. Y a ti te vemos. ¿Cómo es trabajar con personajes como este? Porque tenemos como un señorito andaluz. Bueno, me veis arreglado. Es que mi personaje viene de buena familia, es un neurocirujano de éxito, bastante profesional y bastante bueno en su trabajo. Y aparte eso, trabaja en una clínica maravillosa, en un ambiente extraordinario. Y es el, digamos, la pareja actual de María León y el principal damnificado de la llegada del Vasco. Entonces, es el que peor lo lleva. ¿Y cómo llevará esa llegada? O sea, ¿qué nos puedes adelantar? Pues hará todo lo que esté en su mano para conservar a la mujer que ama, que es el personaje de Carmen. Y lo que pasa es que está atrapado también en un poco en un triángulo, porque también Trini, la directora del hospital, también está enamorada de él. Entonces se va generando un lío y al final acabaremos de puerta en puerta. Esto es un bodebis, esto es un cachondeo. Adinerado, o sea, señorito andaluz, de feria, Semana Santa, de todo, ¿no? Bueno, adinerado, sí, tradicional. Esta ciudad es una ciudad que vive mucho la tradición y de la tradición, y gran parte de su encanto, en cuanto a nivel turístico y demás, son un poco las tradiciones que hay, ¿no? Sí, es un tipo chapado un poco a la antigua, pero que gracias al personaje de Carmen descubre que puede ser él mismo más allá de las convenciones sociales que le rodean, ¿no? Y esa es la fibra que le toca al personaje de Carmen y por lo que al final quiere mantenerla a su lado. Y María León, ¿cómo es trabajar con ella? O sea, aquí estáis como en casa, ¿no? Todos andaluces, excepto por los vascos. ¿Cómo es convivir ese vasco con andaluces? ¿Se lleva tan mal o no? Es cómodo, es muy cómodo, hay mucha alegría, hay gente que conoces desde hace mucho tiempo, maravillosos profesionales, y trabajar con María León es un auténtico placer, porque es un... No soy el primero que lo dice, ni voy a descubrir nada, pero María es un animal escénico, es una bestia de la naturaleza, está muy viva, y eso es un placer tenerlo al lado, ¿no? Porque te regala muchas cosas y todo lo que transmite es de verdad, entonces eso para la pantalla y para mí que soy su compañero, o para él que hace de su hermano, es muy rico. ¿Y qué habéis aprendido de los vascos? ¿Algo que habéis aprendido nuevo? Que hemos aprendido de los vascos, que son todavía más alegres de lo que pensábamos, y que les gusta el fino y el jamón de bellota. Eso les gusta a todo el mundo. Eso les gusta a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.